La comparativa que les hemos preparado es Comunidad de Madrid-Cataluña. ¿Por qué las comparamos? Bueno, pues porque el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que nosotros estamos igual que Cataluña. Eso han dicho. Madrid está igual que Cataluña. Bueno, vamos a ver si estábamos igual en criterios científicos. Eso es que le importan un soberano comino a Pedro Sánchez y otro soberano pepino a Fernando Simón. Vamos a ver cómo estábamos, porque nos han dejado en la misma situación que Cataluña. Datos al día del examen. No estamos haciendo medias, no estamos cogiendo un bagaje de X días, hay algunos datos que sí, pero es todo lo que se examinó ese día, lo que ellos científicamente deberían haber visto. Bueno, contagios de ese día, el día del examen, confirmados por test PCR. La Comunidad de Madrid, 49. Atención a Cataluña, 151. El triple. Nosotros 49, Cataluña, 151. Respuesta de los científicos, Pedro Sánchez a la cabeza, doctor fake, que es lo que dijo, estamos iguales. Ah, pues menos mal. Tasa de incremento de contagios, 0,07. Esta es la que tenía la Comunidad de Madrid. Tasa de incremento de contagios de Cataluña, 0,27, con dos narices. Respuesta de los científicos, 0,07 es igual que 0,27. Parece de Barrio Sésamo, no, no. Pero es que de Barrio Sésamo es el gobierno que tenemos. Vamos a continuar. Tasa de incremento media de España, para poder compararla, era 0,24. Es decir, Madrid con 0,07 estaba años luz de la media, de la media nacional. ¿Cómo estaba Cataluña? Por encima de la media nacional. No. Respuesta de Pedro Sánchez y Fernando Simón. Están ustedes iguales. Incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 38,18, 44,85. Los de Barrio Sésamo que dijeron, están ustedes igual. Del 8 al 15 de mayo. Datos tomados en ese periodo. Tasa de nuevos ingresos en UCI, en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, Cataluña ha tenido, agárrense, un 78,7% más de nuevos UCI de los que ha tenido Madrid. Respuesta de Fernando Simón y de Pedro Sánchez, de Totó y Fofó. Están ustedes iguales. Menos mal. Nuevos ingresos hospitalarios. Cataluña, un 32,2% más que Madrid. Fallecidos. Cataluña, un 60% más de nuevos fallecidos que la Comunidad de Madrid. Nuevos positivos en PCR. Cataluña, un 180% más de los nuevos positivos. Bueno, tasa de pacientes curados, es decir, eficiencia de nuestro sistema hospitalario por 100.000 habitantes. Madrid, 603. Cataluña, la mitad. 336,8. Respuesta del circo que tenemos montado en el gobierno. Están ustedes igual. Yo, miren, de verdad, yo ya no sé cómo explicarlo. O sea, hay veces que ya te frustras. Ya dices, chico, yo, ¿será que yo me echo muy de derecha? Puede ser, ya les voy adelantando que cada día más. Ahora, dicho eso, ¿de verdad esto tiene un pase? ¿De verdad esto tiene un pase? ¿A esto alguien le puede llamar ciencia? ¿A esto le puede llamar neutralidad? ¿A esto le pueden llamar técnicos? ¿A esto le pueden llamar comité científico? ¿Pero qué comité científico? O sea, para empezar, un comunista y la ciencia, esto casa mal, ¿verdad? Un comunista y la verdad casa muy mal esta historia. Pero esto, esto es literalmente la historia de una discriminación porque les da la gana. ¿Y saben por qué? Porque Cataluña, comandada por separatistas, ha pactado que Madrid no puede pasar a la fase 1. Porque si Madrid pasa a la fase 1, lo primero que ocurre es que las empresas que quieran permanecer en un territorio normal, donde se respete la ley, no en un territorio sectario, en un territorio ideológico, deciden pasarse a Madrid. ¿Saben por qué? Porque en Madrid se puede ser libre. Punto. Te dedicas a lo que te dedicas, te dedicas a trabajar. No a estar mirando a ver cómo un nazi separatista te va persiguiendo, te echa silicona en una puerta por decir que eres español. Bueno, pues como las empresas valoran este tipo de cosas, el poder estar en paz, tranquilo y generar riqueza, pues resulta que se vendrían aquí. ¿Y qué es lo que han pactado? Que nos tienen que laminar, que tienen que fastidiarlo. ¿Y qué es lo que dicen los comunistas encantados? Porque si tú gripas la economía de Madrid, estás gripando la economía de España. Y viven soñando con que las grandes empresas, las pequeñas también, pero a ellos lo que les gustan son las grandes, que es donde te puedes enchufar y donde puedes sacar dinero, donde puedes meter mano, donde puedes hacer corruptelas potentes, quieren que estén en una situación tan pobre, tan lamentable, que las puedan expropiar y nacionalizar. Ese es su sueño. Esto no me lo estoy inventando, de verdad, métanse ustedes en YouTube y comprueben todas las veces que Pablo Iglesias ha dicho que quieren nacionalizar los sectores estratégicos. Yo sé que esto queda muy bonito, nacionalizar sector estratégico. No, llámenlo por su nombre, expropiar. Es lo que a ellos les mola. Todo comunista vive soñando con expropiar una gran empresa. Pablo Iglesias es un comunista. Pablo Iglesias vive soñando con expropiar esa gran empresa.